¿Qué es todo esto? ¿Te interesan los animales? ¡Claro que me interesan! ¡Mucho! Ten cuidado. Soy un profesional. Te llevaré a casa. Vamos. ¿Cómo los conseguiste? ¿Te gusta tenerlos en tu cuarto? Sé que habla con ellos. No inventes. Sí, cada día. ¿Dónde estás? ¿Te escondiste? Tiene que ser una broma. ¿Qué fue? ¿Un desmayo? Eso no pudo ser un desmayo. Es imposible que algo te mate tan rápido. La herida del brazo no fue por una aguja. Pero si no fue una aguja, ¿quién la causó? Apúrate. Carajo. ¡Tenemos que irnos ahora! Aracne 2. Aracne 2. Próximamente.